...como esas sesiones que son prácticamente una apuñalada. Las convoca en el campo de juego, Luber Sánchez. Novedades, Luber. Hablaba el profesor de Martín Alánis, el 50, de Guavirá, que tiene constante comunicación con su entrenador Mauricio Soria, quien está por el momento contento con lo que va realizando el uruguayo, que todo el tiempo es pulgar arriba para él. Uy, mirá, hay un corte en el arco superciliar izquierdo del jugador de Royal Parry, Eduardo Álvarez. En el choque que estuvo ahí en la disputa de balón con Ruiz Díaz, ¿no? El minuto 40. Así es, ambos jugadores están tendidos en el gramado. Sí, te decía que ambos están tendidos en el gramado y siendo atendidos por el cuerpo médico, tanto de Royal Parry como de Guavirá. Creo que la peor parte se la lleva el hombre de la Sub-20, ¿eh? Sí. Eduardo. Una disputa aérea sin ninguna mala intención, una acción propia de este deporte que es de mucho contacto, ¿no? Ambos tienen, creo, portaduras. Caramba. Con el pulmón inflado, el uno a cero. Un lindo movimiento, ¿no? La distracción que te decía yo de Hugo para generar el espacio a su payave. Este detecta al hombre que viene acompañando. Arrastra la marca Miranda y por atrás llega Alanis. Él conecta de zurda para enfrentar el uno a cero. ¡Tuber! Bueno, Ramiro, ambos jugadores ya se van reponiendo por parte de Ruiz Díaz. Martín Alanis, pulgar arriba para que su compañero pueda continuar. Y Eduardo Álvarez que ya fue retirado al borde del campo de juego también con un... Tigo Sports.